Gravísimo accidente en la Ruta 7 frente a la fábrica Simplot ha generado un caos vehicular en la zona. Vamos a compartir algunas de las imágenes que han llegado a nuestra mesa de trabajo de este reciente accidente en el que murió una persona. Un muerto entonces en un accidente vial donde además hubo una situación de incendio de uno de los vehículos y murió el ocupante del vehículo menor. Ahí estamos viendo entonces un muerto en un accidente fatal, chocaron un camión y un auto y hubo además una explosión en el lugar. Esto ocurrió sobre la Ruta 7 frente a la empresa procesadora de papas, el impacto entre ambos rodados generó la explosión, los vehículos están completamente destrozados. Ustedes ven lo que son las primeras imágenes que llegan del lugar de la tragedia, como decíamos Ruta 7 en Luján de Cuyo. En el sitio están trabajando policías y también personal de bomberos. Las imágenes son muy impactantes. Accidente fatal que se registró hace instantes nada más y se confirma que la persona fallecida es el histórico dirigente del SEC. Estamos refiriéndonos a Guillermo Pereira que murió hace minutos nada más en este accidente fatal. La colisión se produjo cuando los vehículos involucrados iban circulando por la Ruta Nacional 7. Aparentemente uno de los vehículos es el que pierde el control por motivos que todavía se están investigando. Estamos hablando de un Volkswagen Vento 1.4 modelo 2017 que fue embestido aparentemente y aplastado por el rodado mayor. Guillermo Pereira fue durante 20 años secretario general del Centro de Empleados de Comercio y en 2015 fue electo diputado provincial por el masismo. En el último tiempo se desempeñó como presidente del equipo de fútbol del Club Empleados de Comercio y dirigía también la obra social OSECAC. Lamentablemente se confirma entonces que la víctima fatal de este accidente que ustedes ven en imágenes es justamente Guillermo Pereira. Un accidente que ocurrió hace minutos nada más que ha tenido una característica de ser muy aparatoso. Mirá las llamas sobre el costado de la ruta. El vehículo menor que es el vehículo en el que viajaba Guillermo Pereira prácticamente resulta aplastado por el vehículo mayor. Terrible. Información de último minuto. Entonces, cuando faltan segundos para que sean las 21 podemos confirmar este hecho. Vamos a recordar entonces que Guillermo Pereira tuvo una larga carrera en el Centro de Empleados de Comercio a donde llegó como tesorero en el año 1992. Seis años después, en el 98 fue electo como secretario general del gremio y ejerció en ese puesto hasta diciembre del 2017. También fue diputado provincial por el Frente Renovador, un partido que, recuerden en su momento, lideró Sergio Massa. Estuvo dentro del Frente Cambio Mendoza, tuvo diferencias con ese frente, se apartó. El año pasado volvió a estar cercano a Cambio Mendoza y a mostrarse a favor de la candidatura de quien es hoy el actual gobernador de nuestra provincia, Rodolfo Suárez. Luego de dejar la banca dentro de la legislatura provincial, se dedicó de lleno al trabajo en el Club Empleados de Comercio, como presidente justamente. Allí, recordarán ustedes, quizás a principios de este año hubo algún ida y vuelta con el Piti Martínez por su pase al fútbol de los Estados Unidos y también estaba al frente de la Obra Social de Empleados de Comercio de OSECAC. Lamentablemente, entonces, la víctima fatal de este accidente que ustedes ven y que, como bien contaba Noelia hace minutos, nada más, en la Ruta 7, cercana al penal de Alma Fuerte, es este histórico dirigente mendocino. Esto es Ruta 7, a la altura del kilómetro 397, frente a la reconocida fábrica de papas congeladas que se inauguró hace poco. El impacto entre los vehículos provocó esa explosión que prende fuego al vehículo mayor. El vehículo menor termina prácticamente, como decíamos, aplastado. La información que está surgiendo es que Pereira iba conduciendo el rodado menor. Se cree que por la mecánica del incidente vial, el fallecimiento fue prácticamente inmediato al impacto. Estaba en Potrerillos y tenía que regresar a la ciudad esta tarde. Lamentablemente, como decimos, acaba de ocurrir esta tragedia vial. Bueno, es la información que tenemos para confirmar en el último minuto. Un accidente muy aparatoso, como lo decíamos, Tanito. Sí, la primera información que nos llegaba era justamente del accidente a través de nuestro compañero Matías Pacoletti. A partir de ahí, nuestro equipo de tareas comenzó a chequear el dato y hemos podido confirmar hace instantes que se trata de Guillermo Pereira, entonces, este dirigente muy reconocido aquí en la provincia de Mendoza, de una dilatada trayectoria en el ámbito gremial y también dentro de la política, un hombre fuerte de la política mendocina, un hombre fuerte del gremianismo a nivel nacional. Incluso se había posicionado de muy buena manera Guillermo Pereira con una amplia tarea dentro del Centro Empleo de Comercio que llegó a tener muy buenos resultados en lo deportivo, en su momento apoyando mucho al ciclismo, al fútbol, con un club que fue modelo también en cuanto a la generación de jóvenes futbolistas y que justamente a principios de este año había tenido algún encontronazo con el Piti Martínez que fue surgido de la cantera de esa institución. Bueno, dos minutos pasaron de las nueve de la noche, es lo que estamos viendo entonces en imágenes el accidente que ha ocurrido hace algunos minutos nada más, donde perdió la vida este histórico dirigente, Guillermo Pereira.